La Cámara de Diputados autorizó préstamos internacionales por 454 millones de dólares. Los recursos serán utilizados para obras de infraestructura en Alto Paraná y El Chaco. El contrato de préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento, por hasta 100 millones de dólares, fue autorizado por el Congreso mediante la sanción de la Cámara de Diputados. El dinero financiará el proyecto de pavimentación de la Ruta Puerto Indio en Palme Supercarretera, Departamento de Alto Paraná. Se espera que con estas obras se contribuya a dinamizar los intercambios comerciales entre Paraguay y Brasil, además de dar los detalles de las obras civiles, entre ellas, tres puentes y las expropiaciones. Además, fue aprobado y sancionado el contrato de préstamo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenta del Plata, FondPlata, por hasta 354 millones de dólares. Los recursos serán destinados al financiamiento del proyecto de mejoramiento y pavimentación de la Ruta PI-15, Tramo Mariscal-Estigarridia, Pozo Hondo y Acceso Mariscal-Estigarridia, en el Departamento de Boquerón.